Hoy te comparto la decoración de mi cocina para la temporada de San Valentín. Yo soy Lumari y me presento por si tú no me conoces. Gracias por darle play a este video. Va a ser una decoración súper sencilla y espero que te lleguen hasta el final para que la puedan ver. Comenzamos. Vamos a comenzar en esta esquina colocando esta base de madera para poder colocar sobre ella este libro. Y luego al lado, o sea en el medio, voy a colocar esta bandejita o base de madera para poder colocar encima de ella esta pequeña lamparita. Solamente voy a dejar en esta esquina estos tres elementos. Luego voy a pasar a esta esquina y le muestro esta base en forma de corazón. Mira que linda está. La puedo utilizar de diferentes maneras, pero en este caso la voy a utilizar para colocar este arreglito. De estos colores tan lindos que es de color del año y es el color que estoy utilizando para esta decoración. Y le voy a poner al frente este pequeño corazón blanco así de esta forma. Se ve muy bonito, como pueden ver, súper despejado y combina muy bien. Luego vamos a pasar aquí al lado del fregadero. Voy a colocar el envase del jabón y el cepillo. Y luego al ladito para el área del café tengo esta panera con estas donas en forma de corazón que son súper, súper deliciosas. Luego en el medio voy a poner la cucharita en esta tazita. Así, bien lo mejor se pueda poner. Y voy a poner esta base en esta esquina y vamos a comenzar a decorar lo que es la repisa. Tengo aquí estas tazas. Estas son de Target. Me encanta el color neutral que tienen. Y también esta que linda con esos corazoncitos. Vamos a colocarla a la parte de abajo de esta manera. Y a la parte de arriba va lo que es los envases del azúcar y el café. Esperando que a ustedes les esté gustando hasta ahora este videíto. En Dollar Tree estuve consiguiendo esta coronita en forma de corazón. Estos son hechos como de una perlita aquí y le puse esa cintita para colgarlo. Ustedes quizás no lo puedan apreciar muy bien porque está la luz encendida, pero cuando ella apague se va a ver completamente. Entonces vamos a pasar a colocar lo que es la cuchara en este envase. Que si ustedes pueden ver, se ve como si fuera igual que las tazas. Y tengo aquí dos cucharitas de madera en forma de corazón. Estas son de Amazon y mira que hermosas quedan ahí. Luego voy a poner el envase del aceite y del vinagre en esta esquina. Que a la vez que se ven bonitos es súper práctico. Porque esto tengo al lado de la estufa a la hora de usarlo. Y así va quedando todo. Vamos a pasar ahora a aquella estufa donde le muestro esta tetera que se me estuvo rompiendo aquí. Lamentablemente no la voy a poder usar. Luego veré como la arreglo. Tendré que usar esta blanca, pero no importa porque combina muy bien con todo. Luego a estas tablitas que les estoy mostrando. Siempre me gusta colocarla en este lado. Aquí tengo las dos y se me hacen súper bonita y sencilla ahí también. Como pueden ver, así va quedando mi cocina en cada rinconcito que he decorado. Así que esperando que ustedes hayan tomado ideas o puedan tomar ideas a la hora de ustedes decorar su hogar. Ahora vamos a pasar aquí al horno. Les muestro estos hermosos paños. Son estos colores neutrales. Esto es como un grillo oscurito. Lo voy a poner así, de esta manera. Y voy a colocar encima. Este pañito, como pueden ver, tiene unas puntitas como un color naranjita. Lo que se hace ver bien bonito. Y así quedó el horno. En la isla ya he puesto una bandeja de madera, un pequeño ginger con unas hortensias en color naranjita, clarito y unos portavasos en forma de corazón blanco. Y así despejada, sencilla, dejaría lo que es mi isla, ya que es un lugar donde uno desayuna, come y demás. Y mejor dejarlo así despejado. Me encantó como se vea así. Para culminar con la repisa, vamos a decorarla aún más sencilla con colores blancos y toques de madera. Gracias por quedarse hasta el final en este video. Agradezco de corazón todo el apoyo que me dan en todos los videos. Que Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Les pido que compartan este video si te gustó. Y que me dejen mi like. Y que me visiten por mis redes sociales. Que allá te comparto muchas cositas a diario. Pronto nos vamos a ver con más ideas de decoración para ustedes. Adiós. 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 Adiós.